qué tal amigas y amigos bienvenidos a este nuevo vídeo el vídeo de hoy se trata sobre todo de la dji osmo action y la osmo pocket he cogido estas cámaras y me he ido a una fiesta vais a verlo ahora cuando lleguemos y lo que he hecho ha sido grabar de noche me gusta mucho grabar de noche sobre todo con la osmo pocket y me dije bueno voy a probar la osmo action a ver qué tal grabar por desgracia en esta primera prueba que hice y la que vais a ver a continuación empezó a llover como chaparrón rápido un montón de agua y no pude o sea pensaba grabar un poquito con la osmo action un poquito con los dos porque empecé a grabar con las un poco porque porque sé que me quedan imágenes o sea también quería tener el recuerdo del sitio porque las luces de noche se ven muy bonitas en los feriales no por así decirlo y dije bueno voy a grabar un poquito con la osmo pocket que sé que me queda bien la última vez que hice un vídeo con la osmo action no me gustó como quedó que da mucho ruido muy feo y entonces dije no no lo voy a hacer con la osmo action pero ahora que ha habido un par de software updates y ha habido un par de cambios de hecho no voy a coger la osmo action también y voy a hacer un vídeo con la osmo pocket para ver cómo son las imágenes y aquí os dejo el vídeo que he grabado unas imágenes de la osmo action y después primero pondré unas imágenes de la osmo pocket y después pondré unas imágenes de la osmo action espero que os guste el vídeo buenas amigas y amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a seguir a mirar la fiesta de de albes que utiliza la bichita hoy es sábado día 7 de septiembre bueno es una prueba de noche para ver cómo es la imagen de vídeo con las mismas configuración de iso y de observador no 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 ¡Gracias! 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 bastante desde la última vez que grabé la Osmo Action. Un consejo que os quiero dar si grabáis con la Osmo Action y si tenéis estos gimbals que hayan utilizado para cámaras de acción, les podéis utilizar el HDR. El HDR de noche no os va a valer para mucho por el simple hecho de que viene automático y entonces los ISO se disparan hasta 3200 y os queda mucho ruido. Os aconsejo que cuando grabéis de noche siempre grabéis en automático, si queréis grabar en automático vale, con un máximo de 1600 y si tenéis luces, como se dice, artificiales como son las lámparas de la calle, pues os subiría un 800 como máximo y grabar siempre en vídeo normal y nunca en HDR. En HDR te queda de verdad muy mal porque se te va automático. Yo intentaría grabar siempre en modo manual que las imágenes que habéis visto ahora en este vídeo que acabamos de ver son todas grabadas en manual. Nada más amigas y amigos, suscribiros al canal si no lo habéis hecho si no lo habéis hecho y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!